Vamos ahora a la clase N1, allí Alejandro Mutti junto con Gustavo Carciotto que llegó ya sin voz, al final se alzaron en el triunfo. Por que los otros me quieren más. ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy a la mañana salimos a hacer una buena carrera para ver cómo quedaban los tramos para la segunda pasada y la segunda pasada quedaron muy rotos y bueno, tratamos de sobrevivir en algunos y acelerar en lo que se pudo. Y ya lo ves, y ya lo ves, y ya lo ves, y ya lo ves, la gran familia... Sí, bueno, gracias, gracias, sí, la verdad que durísima la carrera y bueno, la victoria merecida, ¿no? Bueno, el primer rulo se salió bastante a ver qué pasaba y bueno, y en el segundo cuidamos un poco las gomas, que era lo principal, así que se nos dio, se nos dio.